Bien, estamos de vuelta con temas de actualidad. En esta ocasión me da mucho gusto, como siempre, contar con la presencia en este espacio de Don Ovidio Díaz, presidente de Cantur, porque se ha anunciado ya la realización de fiestas patrias en el país, una fecha que también promueve actividad comercial y turística, sin embargo, se ha manifestado, esta sería la puerta o el ejercicio para determinar la posibilidad de realizaciones del Carnaval 2023. Y en ese sentido sería oportuno escuchar, en este caso, el pronunciamiento que pueda hacer tanto la Cámara Nacional de Turismo de Panamá como el propio sector turístico y hotelero. Don Ovidio, buenos días, qué gusto saludarlos. Ricardo Jaramillo le habla. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los radioescuchas. Mira, nosotros hace dos, tres, dos semanas anunciamos públicamente que estábamos solicitando al Ministerio de Salud que permitiera que el próximo año se celebraran los carnavales. Una de las razones más importantes para solicitar esto es que la ciudadanía panameña demostró durante lo más difícil o lo grueso de la pandemia que tenía un comportamiento adecuado. Cumplimos las medidas de bioseguridad. Ahora, con mayor razón, pues ya tenemos la mayoría de los ciudadanos la cantidad de vacunas exigidas necesarias y aprovecho para volver a hacer esa solicitud al Ministerio de Salud en que se celebran los carnavales y que también se levanten cualquiera otras medidas que existan en estos momentos. se dice que el 3 de noviembre o las fiestas patrias van a ser como el experimento o ver realmente qué va, de ahí se desprende qué va a suceder o se va o no se va a permitir el carnaval. Yo creo que va a salir positivo en el sentido de que vamos a comportarnos bien. No tengo la menor duda de eso. Pero consideramos acá en la industria del turismo que se debería ya eliminar de una vez por todas las medidas, los comentarios, porque en nada favorecen el desarrollo o la recuperación de la industria turística en el país. Ahora, ¿qué disposiciones considera el sector debe propiciar o debería establecer el gobierno nacional en este sentido? Venimos de un tiempo de rezago muy importante, una actividad que se ha visto afectada de forma directa y contundente, y aquí lo hemos hablado, no es un secreto, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. ¿Qué esperan en ese sentido se establezca para, obviamente, esperando esa buena noticia de que sí se van a realizar, que parece ser lo próximo, lo que ocurrirá, pero ¿qué esperan entonces se den como disposiciones? No, digo, la disposición es normal, no tenemos una idea clara, esperemos que no sean medidas que entorpezcan el desarrollo de la actividad de carnaval. Si nos permitieran hablarlo en una mesa o con ellos a ver qué opina la industria del turismo, nosotros los empresarios, sería muy bueno, pero en tener una idea clara de qué es lo que se debe, cuáles son las restricciones que el gobierno debe poner, pues, lo primero que te decimos es que consideramos que en estos momentos, uno es que la persona que tome la decisión de ir a los carnavales, pues, que tenga las vacunas, eso es primordial, tener las vacunas, usar, seguir usando las mascarillas, no obligatoriamente, pero sí tener la responsabilidad, tanto para uno como para las otras personas, en usar mascarillas cuando se requiera, y tratar por todos los medios de mantener la calma, de mantener una posición que siempre esté salvaguardando la salud pública, ¿no? Pero, y esperemos que no sean medidas muy drásticas, porque eso es lo que hace, y si se comienza a anunciar lo que hace, es que ahuyenta la intención de el panameño, el turista, el ciudadano panameño, que se va a trasladar a las diferentes áreas del país durante los carnavales. Y como sector, don Ovidio, ¿qué disposiciones considera, o pediría también a todos? Porque al margen de que hay quienes definitivamente cumplen, se organizan, se preparan, y se toman en serio este tema de volver a las actividades, quizá haya quienes no generen ese mismo compromiso. Bueno, nosotros acá como sector turístico empresarial, durante la pandemia hicimos un evento que se llamó Panamá Best Practices, casualmente se hizo para demostrarle a la ciudadanía de que la industria del turismo, como los empresarios, habíamos tomado todas, aceptado todas las medidas que el gobierno había puesto de bioseguridad. Todos los hoteles cumplían con todos los requisitos, los tour operadores, los guías turísticos, los hoteles, los restaurantes. Es lo mismo que vamos a tener ahora. Nosotros vamos a seguir dentro de nuestras instalaciones, el personal, toda la cadena de valor que el turismo tiene, pues va a estar de una manera muy organizada, responsable, cumpliendo con todas las medidas. Eso es algo que nosotros sí le decimos al turista, es que cuando llegues o cuando llegues al destino, puede ser destino Panamá, país, y de ahí te trasladas a las diferentes áreas, pues que tengan la seguridad de que tenemos y cumplimos con todas las medidas que exige, no solamente la ley panameña, sino las leyes de salud internacionales. Eso es como una garantía de que estamos preparados para atender y por eso mismo solicitamos al Ministerio de Salud que se levanten todas las restricciones que puedan existir. La ciudadanía demostró responsabilidad, la industria acá gremial organizada demostró responsabilidad, el gobierno ha sido responsable, pues yo creo que ya es el tiempo para que vayamos disminuyendo estas medidas y que se vaya disminuyendo también el tema de esa noticia que no es buena cuando la divulgas dentro y fuera del país. Importante entonces ese mensaje también que se comparte y hacer un llamado, don Ovidio, para finalizar a la propia población, si bien pues hay momentos que han sido esperados durante dos años, también es menester y es responsabilidad de todos en cuanto al comportamiento, en cuanto a las acciones y las decisiones que se toman. Totalmente, totalmente. Eso es algo que vamos a hacer de mucho énfasis a impedirle a todos los ciudadanos que seamos responsables, que sé que lo vamos a hacer, que tengamos muy presente de que la pandemia o el virus este se va a mantener para siempre, que no es que no esté, está, y que tenemos que ser nosotros casualmente instrumentos para ir minimizando la propagación del COVID este. Entonces, la actividad de carnaval es una actividad que genera mucha economía, que está siendo necesitada para todos, para muchos sectores, no solamente la parte turística, todo, toda la economía nacional con el carnaval de este año que viene se va a afectar positivamente, va a tener impactos positivos económicos. Por eso es nuestra solicitud, y vuelvo y la repito, de que se nos permita realizar la actividad, porque nos va a ayudar económicamente, nos va a ayudar socialmente, nos va a ayudar mentalmente a que vayamos tomando el rumbo que se requiere para que este país siga avanzando. Antes de finalizar, don Ovidio, me gustaría poder hacer un balance ya estos últimos meses del año. Sé que hemos tenido conversaciones recientes, pero ¿cómo está la actividad? Y sobre todo, la expectativa que hay, porque también hay gente que se programa, que reserva con tiempo, ¿cómo evalúa la Cámara Nacional de Turismo de nuestro país, de Panamá, el tema de la ocupación para los próximos meses, o esa percepción e intención, tanto de turistas internos como externos, de estar aprovechando estas fechas? ¿Sí, me escuchan, don Ovidio? Creo que hemos perdido el momento. Ok, se ha caído la llamada con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, con quien hacíamos ese balance ante la expectativa que hay de la realización de carnavales el próximo año, el año 2023, y cómo de alguna manera estas convocatorias a desfiles patrios en los próximos tres, cuatro de noviembre, y los otros días obviamente consecuentes, pero aquí en la Ciudad Capital esos dos días, que serían de alguna manera un ejercicio para poder establecer la realización o no de estas fiestas de carnaval el próximo año. Interesante entonces la disposición que hay del propio sector y el mensaje que ha compartido como presidente Cantur, en este caso el señor Díaz, pues de todos mantener no solamente expectativa y atentos a lo que se establezca, sino también a cumplirlo, y que de alguna manera pues el establecimiento de algunas medidas o reglas, pues no excedan lo que pueda cumplirse para que no se vea más afectado el sector en este sentido. Nosotros vamos a aprovechar entonces siendo las 8.36 minutos de la mañana para hacer nuestra siguiente y última pausa de nuestra programación la mañana de hoy y al volver hay más que contarles. ¡Gracias!